¡Suscríbete al canal! En Tigre, el futuro está en todos. Prestá atención al color de estas notas. ¿Promo vos? ¡Francés! Bueno, de a poquito. Mira, si te lo llevas hoy, te incluyo una hora de buceo con tortugas. ¿Cómo te suena? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA francés La Tampas, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA francés. Creando oportunidades. Acá te siento, latiendo conmigo, sintiendo tu energía día a día. Que va creciendo, llenándome de vida, como nunca antes lo había sentido. Acá estamos. Acá crecemos. Acá Salud. Cobertura médica integral. ¿Sabías que Orbeez Seguros es la compañía con mayor crecimiento en los últimos años? ¡Cámbiate a Orbeez! La estabas esperando. Volvió Nissan X-Trail. O Mi Boss es la cobertura médica nacional que te permite consultar médicos de distintas especialidades por videollamada. Estés donde estés. O Mi Boss. Viví. Nosotros te cuidamos. Colección Seco Sabores presenta. Seco Lima Limón. Sutilmente cítrica. Súper refrescante. Disfrutala. Compartila. Seguela. Seco Lima Limón. El sabor que viene con todo. Vivir lo mejor del fútbol con cerveza Schneider. Que desde siempre te da más sabor. Schneider. Más sabor. Más cerveza. ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Amigos de Marketing Registrado, en este programa no se pueden perder. Hacemos un repaso con las voces referentes del Juego Olímpico de la Juventud. Estuvimos en San Fernando, en el Salón Náutico. La fiesta de las embarcaciones en la capital de la Náutica. Viajamos a París, junto a DS, Citroën y Peugeot. Te mostramos el Salón del Automóvil por dentro. Y un lujo, en España, ¿cómo trabaja, cómo piensa y cómo proyecta su futuro? El Real Betis, equipo de la Liga Española. Hola, hola amigos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de Marketing Registrado. El programa de Deportes y Negocios de América Latina. Muy contentos, realmente, de estar aquí, en casa, en McDonald's, otra vez, para todos ustedes, en América, en el lugar a donde estén, prestando atención a lo que ha sido, definitivamente, para el continente, el evento del año. Había una gran expectativa en todos lados, para ver cómo Buenos Aires iba a responder a la organización final, al Juego Olímpico de la Juventud. Durante todo este tiempo, habíamos tenido charlas preliminares con dirigentes, con miembros del comité organizador, con deportistas, todos con una expectativa altísima. Pero claro, cuando el juego comienza, ahí realmente se ve la acción. Y estamos en condiciones de afirmar que ha sido extraordinario. Al final del programa, tenemos un regalo para ustedes, porque Agustín Luchtenberg, charlón exclusiva con Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, quedará en este programa el veredicto de los Juegos. Pero empezamos con el raconto de referencias, Agustín Pichot, Leandro La Rosa, CEO de los Juegos, Nelfina Piñatielo, la nadadora argentina que logró dos platas, que fue Olimpia de plata en su especialidad el año pasado, como para escuchar distintas voces de lo que ha sido, definitivamente, un juego extraordinario, y donde ahora Buenos Aires y Argentina tienen el gran desafío de cómo se fructúa todas las instalaciones para las generaciones futuras del deporte del país. El balance es muy positivo porque logramos un poco lo que estábamos buscando, básicamente que en los cuatro parques que desarrollamos, que era un concepto teórico, hubiera lo que se vio finalmente, familias yendo a pasar todo el día, no solamente venir a ver un deporte, irse a su casa, sino tener una oferta diferente, una oferta donde la gente pudiera comer, donde pudiera pasar el día, donde pudiera tener alguna actividad de iniciación deportiva para los más chicos y ver las grandes competencias de los atletas que vinieron, que están mostrando todos los días que están al mayor nivel mundial, y la gente se enganchó mucho, eso es lo que a mí más satisfacción me da, porque armamos y pensamos estos Juegos específicamente para la gente y para que la gente pueda venir a los Juegos en familia. Yo creo que dan dos legados, un legado tangible que es el parque olímpico, la Villa Olimpia es un desarrollo urbano que necesitaba el sur de la ciudad de Buenos Aires para la ciudadanía, pero después también queda un legado intangible que es el desarrollo de una nueva generación de atletas, que gracias al programa de Lenard se desarrolló y que finalmente llegaron 141 chicos a representarnos de una manera increíble, así que quedan más de un legado, el legado tangible y el intangible. Normalmente me cae la ficha mucho más tarde de lo que estoy logrando, pero obviamente que estoy disfrutando de todos mis logros con mi familia y mis amigos. Y los primeros días no pude ver nada porque era totalmente concentración para el torneo, pero fui a ver otros deportes, fui a ver hockey, fui a ver beach ball, así que estoy tratando de disfrutar de lo que se vive en la villa, acá en el parque, está muy bueno. El primer orgullo por los chicos, es de ellos, para ellos y para todas sus familias, sus clubes. Y después como hincha del CASI, un placer de que se haya hecho acá, y después como dirigente de rugby, que el rugby haya crecido lo que creció, que la gente haya acompañado como acompañó. Para mí es un orgullo muy grande que el país se puede sentir orgulloso, los voluntarios que han trabajado de una forma incansable y consistentemente con alegría. Y Alfredo que estuvo manejando todos los chicos, la verdad que no tengo más que agradecimiento para los equipos de trabajo, para mí ser parte de equipos de trabajo es fundamental. Y yo hoy desde el CASI a World Rugby, o a la Unión Argentina de Rugby, donde me toque ser parte, es un verdadero placer. Me parece que lo lindo es que los chicos tienen 18 años, están dando sus primeros pasos en métodos, en sistemas, y eso lo importante es que tengan esto como una base. Como les dije cuando di, esto recién empieza, para ellos recién empieza, y ojalá que podamos ver a estos chicos jugar no solo en sus clubes, pero jugar muy bien en el seleccionado argentino del futuro. Increíble, del Pelado y de Arrasa, en su momento como Secretario de Deportes, a Gerardo y Leandro, que han hecho un trabajo increíble, a toda la gente que ha colaborado, desde todos los lugares, como te decía Alfredo, que nos dio una mano genial, a Pablo Fernández, otra persona que ha laburado muchísimo acá. Te vuelvo a decir, los equipos son fundamentales, Argentina pudo, se lo planteó y lo hizo. Bueno, ahí estaban las voces, algunas. Vamos a tener más, por supuesto, y en Millennium, en el 106.7 en Buenos Aires, también nos pueden acompañar cada noche de 20 a 21 en el 106.7, porque seguiremos también escuchando las voces del análisis y el balance de este tremendo, tremendo, tremendo evento que se llevó adelante en Buenos Aires. Dejamos de lado estas voces y nos metemos con las marcas, con los patrocinadores del juego. Ustedes saben que Samsung tiene un acuerdo global con el Comité Olímpico Internacional, y por supuesto, estuvo presente en este juego, con una activación enorme en el Parque Olímpico, aprovechando, lógicamente, que se trata de los Juegos de la Juventud. Tecnología, telefonía móvil, y jóvenes van de la mano. Y estuvimos con Candelaria Seara, que es responsable, con un grupo de trabajo importante, de llevar adelante todas las acciones de la marca en el país. La relación de Samsung con los Juegos Olímpicos tiene que ver con los valores que tenemos en común. Hablamos de que los Juegos Olímpicos se tratan de una competencia donde los atletas superan sus límites, que es algo con lo que Samsung está completamente de acuerdo, es parte de su filosofía de marca, siempre impulsar la innovación, y creemos que a través de la tecnología también podemos brindarles experiencias a los deportistas innovadoras, que los ayuden a motivarse, y también a los usuarios, y a los participantes que vienen a ver los Juegos. Por supuesto, la visión de mobile, lo que tiene como impulsora de la innovación, y que son dispositivos móviles que nos acompañan en todas nuestras actividades, y que son el centro de un ecosistema mucho más grande, que implica y aplica a toda nuestra vida. Nosotros hoy, a través del teléfono, podemos conectarnos con nuestro Galaxy Watch, entonces en ese caso podemos controlar nuestras pulsaciones, medir nuestro rendimiento deportivo, con lo cual es muy lógico que seamos nosotros acompañando a los sponsors y a la división olímpica. Claro, hoy el joven, digamos, es el más conocedor de la tecnología, digamos, nos encontramos con los jóvenes enseñándole por ahí a sus padres, y son los primeros creadores de contenido, y Samsung piensa en ellos realmente cuando desarrolla dispositivos con cámaras reinventadas, con super slow motion, con la posibilidad de hacerte un Animoji que te represente a vos, con lo cual la realidad es que era casi ineludible que nosotros fuéramos parte de esto y les proveyéramos experiencias que ellas pudieran compartir luego y capitalizar. En el stand lo que se pudo ver es toda la última tecnología de Samsung, por supuesto conocer el S9 con su cámara reinventada, espectacular, vivir el slow motion, puedes tener un video tuyo atajando un penal en slow motion, por supuesto que las expectativas se sobrepasaron, la realidad es que nosotros también fuimos distribuidores de los pases olímpicos, acompañamos al comité distribuyendo los pases y las expectativas sobrepasaron, con lo cual nosotros lo vivimos y los acompañamos con mucha alegría, los parques tuvieron un montón de gente, nosotros los stands, la realidad es que entregamos pins, ecovacs, y nos fue espectacular, y la realidad es que la ciudad lo celebró como una fiesta y estamos felices de poder haber acompañado a la ciudad y por supuesto al Comité Olímpico Internacional. Seguimos recorriendo las marcas y el deporte, Travel Ace Assistance, ustedes saben nos acompaña hace muchísimos años, a donde viajamos estamos muy bien cubiertos y con su expertise de llegar a todo el mundo, tiene acuerdos muy interesantes en la región, es la cobertura oficial por ejemplo del Comité Olímpico de Colombia, y estuvimos con Diego Barón, director de marketing de Travel Ace, porque acompañar a Colombia definitivamente es un orgullo, un país que apuesta al olimpismo, que tiene campeones olímpicos y que llega a la Argentina también por supuesto, o llegó a la Argentina para hacer un gran trabajo. Además nos encontramos con el vicepresidente del Comité Olímpico, lo cual por supuesto podemos mixar las dos partes, la empresa que acompaña y el Comité Olímpico que recibe. Travel Ace es una cobertura al viajero que le brinda a los pasajeros tranquilidad, el cliente cuando viaja, con suelo llamarnos, ponemos a su posición, tiene un servicio médico, para solucionar cualquier inconveniente que tenga en el exterior. A nivel estrategia marcaria, como compañía decidimos hace varios años, tener una estrategia vinculada con el deporte, si encontramos el deporte, el posicionamiento que buscamos a nivel compañía, el deporte tiene valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la honestidad, la humildad, que son valores como compañía, fomentamos todos los días. El deportista es un pasajero que viaja, que viaja permanentemente y se expone a diferentes climas, diferentes culturas, diferentes actividades y muchas veces requiere de una asistencia médica durante un viaje. De ahí que tenemos un producto especialmente diseñado para deportistas, que le brinda al deportista la tranquilidad de viajar y realizar su actividad con la tranquilidad de que si tiene algún inconveniente puede comunicarse con nosotros. Estamos orgullosos que ya hace más de cuatro años que somos la asistencia oficial del Comité Olímpico Colombiano. La verdad que es un orgullo para nosotros estar junto a un equipo, a una selección que es una medallera de oro. Y estamos agradecidos y felices de esta estrategia que hemos elegido en la Unión Mundial donde no solamente estamos junto al Comité Colombiano, sino que estamos junto al Comité Brasileiro también Olímpico y tenemos diferentes clubes de fútbol, de básquet, de volei, de rugby a nivel región que nos permite hoy posicionarnos como una de las compañías con mayor presencia en el mundo del deporte. Yo soy el vicepresidente también del Comité Olímpico Colombiano, o sea, aunque no vivo en Bogotá porque vivo en Cali, conozco, y nos reunimos permanentemente dos veces al mes en el Comité Ejecutivo, el Comité Olímpico Colombiano, y tenemos 18 patrocinadores. Travel Asis es uno de ellos y ha hecho un buen trabajo, y la verdad es que todos los atletas que estamos acá estamos bajo esa póliza, amparados por esa firma internacional. Y tenemos otros 17 patrocinadores muy importantes para Colombia que hacen que no solamente sea el Estado el que cofinancie el deporte nacional, sino también los patrocinadores. ¡Suscríbete al canal!